Hay grupos políticos y culturales que se creen sostenidos por estructuras permanentes, férreas, sólidas, indestructibles. Creo que de los grupos políticos que hemos atravesado todos, este, de lo que recuerdo yo, es el más frágil. Y si los grupos persisten, se llama a cesar muchas veces. Y se llama, en vez de producir un cese, produce más fuerza, el hilo se agota el bruno, digamos, y se enriela en muchas más piedras que se colocan en disponibilidad a pensar y pesarse. Los temas que usamos hoy aquí fueron sorprendentes. La manera en que se dispone a vincularse en una tensión que no se saluta, porque ese punto final de tradición que nos molesta a todos, no aparece fácilmente. Quizás no le va a aparecer fácilmente, quizás ni le va a aparecer. Por ejemplo, el movimiento feminista argentino, con todas sus orientes, ha creado un refuaje y se ha tomado el atrevimiento, además de intervenir sobre la lengua común. Eso es un tema absolutamente formidable. Sobre el cual tenemos diversas opiniones. El tener diversas opiniones hace la permanencia del mundo, no la automotriz. Después, el movimiento social y político argentino alrededor del kirchnerismo y el peronismo es un tema de gran profundidad. Son aguas profundas, son movimientos de aguas profundas. O sea, que nos tocamos siempre, nos tiene una gran profundidad, que el hecho de que se hacen un llamamiento, como decía Jorge López, es el llamamiento de las aguas profundas. No es fácil que se haga eso. No es fácil, no es fácil porque el peronismo es un agua profunda. Y sin embargo son aguas muy quietas y donde se condensaron muchos residuos. El kirchnerismo lo removió y al mismo tiempo está tan amenazado, aunque existe una tentación de volver a ese lugar donde hay muchos residuos sumamente envejecidos. No digo eso para hacer ninguna crítica a la duda. Estoy tratando de describir con su brindis qué pasa, qué nos pasa, qué es que sé. ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? El movimiento feminista, como todo, da movimientos masas, sobre todo de masas juveniles, y además introducen una calidad lingüística nueva que desafía a todos los sabrantes. En los movimientos sociales desafían poderes, desafían formas de dominación, desafían los aspectos de comunicación y están en los medios de comunicación. Desafían a la lengua y están en la lengua. A todos los que desafían, están en el interior de los que desafían. Eso es un ejemplo de los grandes movimientos sociales. Yo pienso eso referiría a mí. Al mismo tiempo, hay unos momentos que florecen con más el dolor, que se existe necesariamente. Hay una tentación que es irreprimible, que es tomar su cargo. Al mismo tiempo, al diccionario de las huelgas universales que han hecho todos los movimientos obreros. Que también, como un movimiento obrero, basta recordar la tradición marxista, como un movimiento obrero, la idea del proletariado, es una idea capaz de, a lo largo de la historia, sentirse haciendo... Digo que la idea del proletariado es también un llamamiento. El llamamiento y la carta están muy vinculados. Hacer una carta y hacer un llamamiento. Son nombres que se ponen, los movimientos, que también es otro nombre, y cuando se sienten en un momento de esplendor, toman a su cargo las demás reivindicaciones. Eso ocurre con la emoción del proletariado. Ocurre menos hoy con el movimiento obrero argentino, debido al momento en que el movimiento obrero argentino se ha organizado a lo largo de muchas décadas, en su historia prácticamente explicable. De modo que todo movimiento social en ascenso. Todo un movimiento social con esas características. Voy a decir una palabra que un doctor de la televisión conoce mucho, la gíbris. ¿Cómo? La gíbris. El exceso, para los televisores, digamos. Aquello que no es soportable y lleva al exceso. Sí, es bueno que en un gríbris se aprende una palabra griega. Pero lamento decirte que ya la aprendió el doctor Nelson Castro, por lo tanto, y yo creo que no solo la han escuchado, y se puede decir que para entender qué o nada mejor que ver la televisión argentina, en realidad, que lo que pasa es que son la... Castro-Clus. Castro-Reales. Eso quiere decir que el movimiento feminista está en ese momento. Por lo tanto, sus límites no son conocibles, fácilmente. Es decir, toma a su cargo todas las reivindicaciones que muchos creíamos que tenían otros nombres o que estaban en otros lugares. Y también seguimos creciendo que están en otros lugares, sin que nos produzca la menor incomodidad que el movimiento feminista la tome a su cargo. Porque en el momento que el doctor Castro se domina con esa palabra griega, ese momento es un momento muy interesante en la Argentina. Tan interesante como que hay que disputarle también al gobierno, y queremos ver alejado, no ser el próximo salido de nuestras vidas. El gobierno también nos informa. Es decir, los recorridos que hacen los movimientos sociales en la Argentina. Y casi diría que en la Argentina hay un poco en Francia hoy debido a la emergencia de este otro movimiento cuyo nombre también contó a un pequeño ambidículo de la regimenda de los automovilistas regido por la Ley de Seguridad de los Gobindos. Entonces, los hombres en la tos, en el área de estos a disposición tienen un costado que no debemos ofrecer que es la desaparición de los grandes números políticos partidarios o no que se definan con identidades más seguras. Estamos en un punto muy precario con nuestras identidades. Eso a veces es bueno porque la precariedad es incituladora. Y a veces es malo porque en algún momento todos estos movimientos sociales, políticos, feministas, obreros, laborales, diríamos, espirituales, también, se adoran lo que decía Satanás, no lo ponemos como una broma. No lo ponemos como una broma porque el mensalismo es el que se han expresado muchos movimientos sociales a lo largo de la historia de la humanidad y las grandes religiones las burocraticizaron también en el movimiento feminista que en Chile hay no poco mensalismo y eso también tenemos que valorarlo. Valorarlo es examinarlo porque valorar es examinar y pensar. Entonces, debido a todo eso parece que como carta abierta es esa precariedad que tiene como un papel casamosco junto a todo esto. los papeles casamosco buenos, ¿no? Esa partida que se organizan por televisión. Entonces, nosotros, mosca, moscones, mosques, mosquiles, y emojis, y emojis, y emojis, y emojis también. Creo que podemos seguir sintiéndonos positarios de un pequeño llamado, también, pero no lo tengo a la antigua que se ha sido ahora. Podemos seguir asimilándonos con derecho en la sobrevivencia. Los jubilados, como saben, tenemos que ir a los bancos cada tres meses a decir que seguimos vivos. Nosotros, en la cabeza más generosa cada año en el caso. Entonces, creo que es una habilidad romana, creo, una habilidad. Se rompían las cosas. Se cesaba como una cultura. Dea, 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 dea. El instrumento de la economía se volvía, de la forma que se iba a parar a la... 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 a la ruptura de los vasos sagrados. Sí, no quiero ser el doctor Castro, pero gring y mili de ahí. A todos los vasos sagrados. Como, este, si pasumen que en realidad económica y sindicato, cuando nosotros exigen que los vasos lo duren un poco más, vamos a retirar a la sacralidad de la doctrina. Pero brindo también un poquito, pensando en los sagrados, un poquito lo laico, un poquito con la fuerza de la cerveza para la lucha y un poquito la energía privilegiada que se va a necesitar en el país para sacar esta miserabilidad. Exactamente. Muy bien, pero bueno, con la seguridad. ¡Bravo! ¡A sacar la rufla! ¡A sacar la rufla! Muchas gracias. ¡Gracias!